Hola, mi nombre es Dayana Negramonte, pertenezco a la Arquidiócesis de Santo Domingo de la República Dominicana. Estudio en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y soy miembro de la Pastoral Universitaria. Por ello, tengo la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del numeral 195 del capítulo Sueños y Visiones de la Cristo Espíritu. Dice de la siguiente manera, Por eso es bueno dejar que los ancianos hagan largas narraciones que a veces parecen mitológicas, fantasiosas, son sueños de viejos, pero muchas veces están llenas de rica experiencia, de símbolos elocuentes, de mensajes ocultos. Esas narraciones requieren tiempo, que nos dispongamos gratuitamente a escuchar y a interpretar con paciencia, porque no entran en un mensaje de las redes sociales. Tenemos que aceptar que toda la sabiduría que necesitamos para la vida no puede encerrarse en los límites que imponen los actuales recursos de comunicación. Los ancianos son un tesoro de la humanidad, y de ellos una gran porción siempre tiene una historia que contar. Sus historias son todo un tesoro, porque esconden en ellas grandes bendiciones. Aprendemos con sus palabras a ser pacientes, cuando nos permitimos el escucharles. Conocemos a profundidad nuestra fe, y nos acercamos más al Señor. Estas historias nos inspiran a mantener y fundamentar nuestros valores de fe, porque oímos la empatía, conocemos la solidaridad, nos familiarizamos aún más con la piedad, y claro, nos acercamos a la verdad. Sus palabras nos inspiran a seguir creyendo, a seguir creciendo, a querer acercarnos a Dios y reflejarlo en nuestra vida diaria. Aunque es cierto que podamos hallar reflexiones en los medios de comunicación, que nos inspiren todo esto y más, el vínculo que podamos crear con estas personas no tiene precio alguno. Por ello, exhorto que escuchen las palabras de todo el que quiera hablarles, pero en especial de los ancianos, porque hay que valorarles y darles el amor que se merecen. ¡Suscríbete al canal!